He pasado mi cumpleaños corriendo así que es algo lindo es mi pasión así que festejarlo así de la mejor manera creo que ha sido una buena etapa he salido de atrás y he salido a empujar y creo que la etapa estaba difícil de navegación pero bueno, venía bien enfocado en mi roadbook después lo he encontrado a Joan Barreda que largaba adelante y hemos empujado juntos también bastante hasta el final así que creo que sí, he hecho un buen trabajo por el día de hoy sí, empezamos la especial bastante bien pero luego en tres o cuatro sitios muy difícil la navegación y tuvimos que volver para atrás y perdimos bastante tiempo pero los waypoints escondidos son muy difíciles de coger sí, todavía estamos en una pieza y sí, no puedo complicar ha sido un buen día hoy así que vamos a preparar para otra así que debería ser bien ¡Gracias! 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 nos estamos, pero sólo la mitad de la rally es terminada así que intentamos que empujar hoy nosotras un poco a el cheep esquec blonde bijvoorbeeld si finitemente en el final de la rueda el problema de botella No sé exactamente lo que es, pero el carro se parió y fuimos muy lentos en el final. Todavía estamos haciendo un buen tiempo, así que veremos. Continuamos a luchar y veremos en los próximos pasos dónde estamos. Sí, claro, la segunda semana de Dakar es otra carrera. Creo que necesitamos ver hoy. Hoy, desde el principio, no estamos empujando. Pero la última parte nos empujamos un poco. Solo para ver. No sé quién ganó la carrera. Hasta ahora, ganó la carrera de las 7 carreras en frente de nosotros. Pero necesitamos esperar a ver con Stefan, Carlos, Seb y Geneal también. ¡Suscríbete al canal!